¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Aquí estamos. Y en este caso vamos a hacer ejercicios de primero de bachillerato aproximadamente. Hago cositas que también se dan en segundo. En segundo no se los puedo olvidar, en segundo de bachillerato. Me piden de esta función muchas cosas. Me piden puntos críticos, crecimiento, asíntotas, dominio, puntos de corte y que la dibuje. Iré haciendo poco a poco en la pizarra, de vez en cuando tendré que borrar, iré apuntando los resultados que me han ido dando para luego dibujarla bien grande y que se vean bien todas las cosas que tiene esta función. Y bueno, es cuestión de practicar. De este tipo voy a hacer 5 o 6 ejercicios, 5 o 6 vídeos. Buscar representación de una función, únicos con dos os, encontraréis muchos. Cuatro de ellos con logaritmos, con e elevado a algo, con raíces de por medio, con lo cual el dominio, las asíntotas, se complican bastante. Pero quiero empezar por uno sencillito. Ya grabé un vídeo parecido a este, con la misma camiseta. Fue el primer vídeo que grabé, pero la caída del vídeo es pésima, ¿vale? Tenía una cámara muy mala, me he tenido que comprar otra. Así que espero que este se vea muchísimo mejor y con este estéis más contentos. Hasta que bien, que pesados soy a veces cuando quiero. Lo primero que hay que hacer en estos ejercicios, sobre todo cuando hay fracciones de por medio, es averiguar el dominio. Eso es lo primero que hay que hacer. Y el dominio de una función racional, el dominio de una fracción, como esta, es muy fácil. Y se calcula igualando a cero el denominador. ¿Por qué? De esto ya hay vídeos por ahí, dominio, únicos, buscar. Siempre cogeis un vídeo mío, poner únicos con dos os. Si no veréis otro, y no soy yo, x-1, lo igualo a cero, buscadlos, ¿vale? Esto es muy fácil. El uno que está restando pasa al otro lado sumando. Bueno, pues el dominio de esta función serán todos los números reales. Lo voy a poner aquí ya. Todos los números reales, todos menos ese valor. ¿Por qué menos ese valor? Porque cuando la x valga uno, uno menos uno será cero. Y algo entre cero no se puede hacer, ¿de acuerdo? Da infinito. Si se puede, da infinito, pero el infinito no existe. Por lo tanto, esta función será continua en todos los números reales, excepto en el uno. Y será muy importante cuando haga las asíntotas verticales. Luego lo veremos. ¿Hasta qué bien? Dominio. Se iguala el denominador a cero. Todos los reales menos el uno. Dominio, ya está hecho. Puntos de corte con los ejes. Para llegar al punto de corte con el eje x, Lo único que hay que hacer es igualar la función a cero. Para llegar a los puntos de corte con el eje y, lo que habrá que hacer será lo contrario. La x, cero. Este es el más fácil. Si la x es cero, en la x pongo un cero. Cero al cuadrado, menos dos por cero, menos uno. Partido entre cero, menos uno. Cero menos cero, menos uno, menos uno. Cero menos uno, menos uno. Menos uno entre menos uno, uno. ¿Dónde corta el eje y? En el cero, porque la x es cero, uno. Porque la y es uno. Punto de corte con el eje y, será el cero, uno. ¿Dónde corta el eje x? Igualamos la y a cero. La y es mi función. Y me quedará cero igual a todo eso. El x menos uno, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Cero por algo, desaparece. Y me queda una ecuación de segundo grado. ¿La veis? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. ¿Cómo se hace esa ecuación de segundo grado? Con la formulita, menos b, más menos b cuadrada. Lo voy a hacer aquí rápido. ¿Vale? Menos b, dos. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Cuatro. Menos cuatro. Por a, uno. Por c, menos uno. Partido entre dos por a, dos por uno, que es dos. Voy muy rápido porque se supone que estáis en primero o en segundo bachillerato. Y esto es una ecuación de segundo grado. Luego alguno me dice, vamos deprisa. Claro. Menos por menos, más. Cuatro. Más cuatro, ocho. Aquí se empiezan a complicar las cosas. Partido entre dos. Menos por menos, más. Esto es cuatro. Cuatro, cuatro, ocho. El problema de esto es que no me da una solución real. Porque la raíz, bueno, real. No me da una solución exacta. Real, sí. Porque la raíz de ocho no es exacta. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es simplificar. Y aquí entra en juego, sacar, extraer factores de una raíz. Para extraer factores de la raíz de ocho, hay que recordar que el ocho es dos por dos por dos. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Y es dos al cubo. Esto es lo mismo que poner dos al cuadrado por dos. Y este dos que está al cuadrado saldría de la raíz perdiendo el cuadrado. Ahora, buscar racionalizar en Youtube y veréis un montón de ejercicio. Ocho, raíz de ocho es dos raíz de dos. ¿Qué me queda aquí? Lo dejaré aquí abajo. Dos más menos dos raíz de dos partido entre dos. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer algo arriba? Sí. Fijaros que puedo dividir ambos miembros entre dos. Por lo tanto, puedo sacar el factor común al dos. Y me quedaría dos entre dos, uno. Y dos raíz de dos entre dos, raíz de dos. La comprobación es que este por este y este por este, medio otra vez lo mismo. Dos por uno es dos. Dos por raíz de dos, dos raíz de dos. Y ahora, como este dos está multiplicando a todo lo de arriba, sí que puedo tacharlo con el dos que está aquí abajo. No se supone tachar este dos con este dos porque hay una suma y una resta. Ni este dos con este dos tampoco, porque hay una suma y una resta. Entonces, esto tendría dos soluciones. Uno más la raíz de dos y uno menos la raíz de dos. Entonces, puntos de corte con el eje x habría dos puntos. Uno más raíz de dos, cero. Y el punto uno menos raíz de dos, cero. La raíz de dos es uno coma cuarenta y uno, con lo cual esto será aproximadamente dos coma cuarenta y uno. Y uno menos uno con cuarenta y uno, menos cero con cuarenta y uno. Más o menos, ¿eh? Lo digo para cuando nos toque representarlo. Pero los resultados cuando no son exactos, no os dejan ponerlos con números decimales. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido los puntos de corte? Ya tenemos dominio y puntos de corte. Vamos bien. Seguimos. Borramos todo esto de aquí. Ya hemos terminado. Si no entendéis algo, volverlo a ver de nuevo. Y vamos ahora con los puntos críticos. Luego haremos las asíndotas, ¿vale? Puntos críticos. Se hace la derivada. Derivada de una división. También voy a ir rápido. Os recuerdo. Soy muy bueno porque digo que voy a ir rápido pero luego siempre explico la teoría. Si la función es sub partido entre v, la derivada es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado partido entre el de abajo al cuadrado. Y aquí haríamos lo mismo. Derivada del de arriba. La derivada de ese es 2x menos 2 y la del 1 es 0 por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar que es muy largo por el de abajo derivado. La derivada de x menos 1, 1. Todo ello partido entre x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Os queda clara la derivada? ¿Qué hay que hacer ahora? Desarrollar un poco lo de arriba. Lo de abajo no lo toquéis. Dejarlo elevado al cuadrado. Luego veréis por qué. Lo dejamos. No hay que hacer nada raro con ello. Y ahora, para hacer esto hay que multiplicar todos por todos. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 1, más 2. Y aquí este menos cambia de signo. Todo lo que hay dentro del paréntesis. Este menos se convierte en un más. Y este menos se convierte en un más. Y operamos los monomios que sean semejantes. ¿Vale? 2x cuadrado menos x cuadrado. x cuadrado. Menos 2x más 2x. Fuera. Me queda solo menos 2x. Y 2 más 1, 3. Que no se se olvide ninguno. Y esta sería mi derivada. Esta sería la derivada de mi función. ¿Qué hay que hacer para saber ahora si la función es creciente o decreciente? Si tiene máximos o si tiene mínimos. Lo que hay que hacer es igualar a 0 la derivada. Se iguala a 0 la derivada. Porque la derivada es 0 en los máximos y en los mínimos. Cogemos la derivada. Y la igualamos a 0. Y me quedaría esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 0 por algo desaparece. Y me queda una ecuación de segundo grado. Otra vez una ecuación de segundo grado. Habrá que hacerlo. La hacemos rápido. Menos b, 2. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado es 4. Menos 4 por a, que es 1. Por c, que es 3. Partido entre 2 por a, 2. 4 por 3 es 12. Menos 12. 4 menos 12 menos 8. La raíz de menos 8 no tiene solución. Y por tanto, esta función no tiene puntos críticos. No hay puntos críticos. ¿De acuerdo? Porque no tiene solución. La derivada de la función nunca es 0. Si me hubiera dado x igual a 3, tendríamos un máximo o un mínimo en el 3. Pero no me ha dado solución y por tanto no hay puntos críticos. La función será o siempre creciente o siempre decreciente. Cuidado con esto porque cuando os da que no hay puntos críticos. Esto ya lo puedo borrar. No tiene solución. Cuando no os da puntos críticos no hacéis el crecimiento o el decrecimiento a veces. Y hay que hacerlo. Hay que ver el signo de la derivada. Para ver si la función es creciente o es decreciente. Y entre el menos infinito y el infinito se colocan. Todos los máximos o los mínimos que me hayan dado. No me ha dado ninguno. Y los puntos donde no exista la función. El 1. ¿Vale? Que no se os olvide ese 1. ¿Veis como era muy importante? Se colocan todos los máximos o mínimos posibles que me hayan dado. No me ha dado ninguno. Y los puntos donde no exista la función. Me salen dos zonas y tengo que ver que ocurre antes y que ocurre después. Con el signo de la derivada. Del 1 al infinito, el 2. ¿Dónde sustituyo? En la derivada. Me interesa el signo. Si sustituyo en 2 me queda. 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3 partido entre 2 menos 1 todo ello al cuadrado. Lo de abajo acostumbramos a hacerlo si está elevado al cuadrado porque valga lo que valga lo de dentro del paréntesis. Al elevarlo al cuadrado me va a dar siempre positivo. Solo me interesa el signo. Y esto es 2 por 2 es 4. Esto también 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. 0 más 3. 3 positivo. Positivo entre positivo. 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 Y antes del 1 cogemos un valor. El más fácil por favor. El 0. Sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3 partido entre 0 menos 1 todo ello al cuadrado. Yo os he dicho que lo de abajo al estar todo elevado al cuadrado es positivo. 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. 0 menos 0 más 3. 3. Positivo. Positivo. Tiene sentido porque si no me podría haber quedado ahí un medio punto máximo o mínimo. Fijaros que si la derivada es positiva es creciente, si la derivada es positiva es creciente. En el 1 no cambia el crecimiento. ¿De acuerdo? La función es creciente antes y después. Y diréis, entonces ¿para qué he hecho eso? He hecho eso para poder decir que, lo voy a poner aquí, f es creciente desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Pero el 1 no lo incluyo. Porque en el 1 la función no es ni creciente ni decreciente. De hecho en el 1 la función no existe. Si hubiera sido un máximo ocurriría lo mismo. Si hubiera habido un máximo en el 1, la función antes del 1 sería creciente, después del 1 sería decreciente, pero justo en el 1 no sería ni creciente ni decreciente. No es este caso, pero también ocurriría. ¿Vale? Cuando hagáis el crecimiento o el decrecimiento nunca pongáis corchetes. ¿Vale? En los extremos no será nunca ni creciente ni decreciente. ¿De acuerdo chicos? ¿Está bien? Perfecto. Esto ya estaría aquí apuntadito. Es otro resultado del ejercicio. Ya hemos hecho el crecimiento, los puntos críticos, el dominio, los puntos de corte. Me faltan las asíntotas. Y una vez que haga las asíntotas, aunque no haya hecho los puntos de inflexión, ya podré dibujar la función. Voy a agarrar todo esto y vamos a ir a por las asíntotas. Fijaros que en este ejercicio lo estoy explicando todo. Y lo estoy explicando todo lo más despacio que puedo porque luego voy a hacer 5 vídeos más con otros ejemplos mucho más complicados. Con cosas mucho más raras. Vamos con las asíntotas y pongo la teoría. Que dice que... Asíntota horizontal. Nada más verla, y os prometo que no me he preparado el vídeo, ya os diré que esta función tiene una asíntota oblicua. Y luego os diré por qué lo sé, nada más verla. Asíntota horizontal. La teoría dice que sí, el límite. Cuando X tiende a infinito de mi función. Me da un número, sea cual sea, entonces hay asíntota horizontal en Y igual a ese número que me haya dado. Ahora cuando lo haga lo entenderéis. Esto es teoría y no se os puede olvidar. Bien, vamos. Hacemos el límite cuando X tiende a infinito de mi función. X al cuadrado menos 2X menos 1 partido entre X menos 1. Sustituimos, también hay que hacerla en el menos infinito. Normalmente no cambia, pero puede ocurrir. Que tenga una asíntota horizontal en el infinito, y en el menos infinito no, o las tenga distintas, puede ocurrir. Con el infinito me quedaría lo de arriba es infinito, y lo de abajo también. Infinito entre infinito, indeterminación. ¿Cómo se hacen estas indeterminaciones? Si el grado del de arriba es más grande que el de abajo, como así es, me da infinito. Si el de abajo es más grande que el de arriba, me da cero. Y si los grados son iguales, se dividen los numeritos de las X más grandes. Y lo he explicado tan deprisa por qué. Tenéis ejercicios, colgados y vídeos, en únicos, buscar límites, infinito entre infinito, y encontraréis muchísimos, ¿vale? Para poder entender bien cómo se hacen todos. Límites infinito entre infinito, y no tendréis dudas cuando lleguemos aquí. Por eso esto lo hago rápido, ¿vale? ¿Me da un número? No. Como no me da un número, no tiene asíntota horizontal. Y aquí habría que hacer lo mismo. Esto sería, con el menos infinito sería, menos infinito, todo ello lo voy a poner así para que lo veáis. Y así empecéis a entender. Siempre que sustituya un número negativo en una función hay que ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Bien. Sobre todo si hay una multiplicación de por medio. Menos infinito al cuadrado, esto es infinito. Menos por menos es más, dos por infinito, infinito. Y menos infinito menos uno, menos infinito. Infinito más infinito, infinito. Menos infinito. Infinito entre menos infinito, menos infinito, ¿vale? Más entre menos es menos. ¿Me da un número? No. Me da infinito. No, tiene asíntota horizontal. ¿Habéis entendido? Perfecto. ¿Qué podría jurar? Asíntotas. Podríamos poner aquí, que no. Asíntota horizontal. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Asíntota horizontal. Terminado. Borramos. Vamos con asíntotas verticales. Asíntotas verticales. La teoría dice que, si el límite cuando X tiende a un número. Ahora os diré. Ahora os diré que números se ponen ahí. De la función. Es lo contrario que la horizontal. Me da infinito, o menos infinito. Me da igual cualquiera de los dos. Entonces, hay asíntota vertical en X igual a ese número. Teoría. ¿Bien? ¿Qué habrá que hacer? El límite cuando X tiende a un número. ¿Qué números hay que poner ahí? Los números que hay que poner ahí son los puntos donde no exista la función. Os lo explico muy rápido. ¿Dónde no existe esta función? ¿En algún lugar? Sí. ¿En qué lugar no existe la función? En el 1. ¿Cuándo tengo que hacer el límite? Cuando X tiende a 1. ¿De acuerdo? ¿Bien? Si me hubiera dado que el dominio son todos los reales menos el 1 y el 4. Habría que hacer el límite cuando X tiende a 1. Y el límite cuando X tiende a 4. Y lo primero es hacer el límite. X menos 1. Hacemos el límite sustituyendo el de X en 1. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Menos 2 entre 0, menos infinito. Pero todavía no sabemos si es más o menos infinito porque no lo hemos hecho por la izquierda ni por la derecha. Solo estoy comprobando que tiene asíntota vertical. ¿Bien? Ahora tendremos que hacer el límite lateral. El límite cuando X tiende a un número. ¿Me da infinito? Sí. Pues asíntota vertical en X igual a ese número. Asíntota vertical en X igual a 1. Otra solución. Asíntota vertical en X igual a 1. Hay que hacer los límites laterales. Hay que hacer el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de la función. Y el límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función. ¿De acuerdo? ¿Seguro? ¿Vamos? Bueno. Siempre ponemos infinito. Ponemos infinito. Ya sabemos que me da infinito y no me como el carro. Solo me interesa el signo. Y como solo me interesa el signo, meteremos un valor a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. A la izquierda del 1 vamos a poner el 0,9. Sería 0,9 al cuadrado menos 2 por 0,9 menos 1. Me interesa el signo, ¿eh? Existo. 0,9 al cuadrado es 0,81. 2 por 0,9 es menos 1,8. Partido entre menos 0,1. Voy muy rápido pero vosotros podéis coger la calculadora, ¿vale? 0,81 menos 2,8 os juro que me va a quedar negativo. Y menos 0,1 es negativo. Menos entre menos, más. Eso es lo que me interesaba, el signo. Vamos con el 1 por la derecha. Lo mismo pero con un valor muy próximo al 1 por la derecha. El 1,1 sería, Situyendo allí, 1,1 al cuadrado menos 2 por 1,1 menos 1. Y 1,1 menos 1. 1,1 al cuadrado, 1,21. 2 por 1,1 menos 2 con 2. Y 1,1 menos 1, 0,1. 1,21 menos 3 con 2, me queda negativo seguro. Y esto de aquí abajo es positivo. Menos entre más, menos. Y esto es muy importante para representar la gráfica. ¿De acuerdo? Ya hemos visto como son los límites laterales. Y los voy a poner aquí en chiquitito, porque los voy a utilizar luego para dibujarla. Tened en cuenta que también me falta averiguar si hay asíndota vertical. Uy, que infinito, me ha salido más feo. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, me queda menos infinito. ¿Asíndota vertical correcto? Bien, vamos con la asíndota oblicua. Si queréis ver cómo se hacen las asíndotas oblicuas, hay ya un vídeo. Sé que soy muy pesado, pero os va a ayudar, ¿eh? Hay un vídeo que es asíndota oblicua únicos. Buscarlo. ¿De acuerdo? Vamos con las asíndotas oblicuas. Yo sé que tiene una asíndota oblicua esta función, nada más verla, porque en todas las fracciones de este tipo, en las funciones racionales, si el grador es de arriba, es uno más grande que el de abajo, tiene asíndota oblicua seguro. Truco, ¿eh? Vale. Pero no vale con eso, hay que hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. La más corta en este tipo de ejercicios, es hacer división de polinomios. ¿Vale? Y es lo que voy a hacer. Si queréis aprender el otro método, el de y igual a mx más n, ya grabaré más vídeos para que hagáis asíndotas oblicuas con esto, hallando m y hallando n. De hecho, ya hay un par de vídeos colgados míos que lo explican. Pero en este caso es más fácil que divida los polinomios. Es mucho más corto que hacer dos límites. x al cuadrado entre x, uno. E. X. Bien, muy atentos. Porque x al cuadrado entre x, se le restan los oponentes y me queda x, ¿vale? Y ahora se multiplican y se cambia de signo. x por menos uno, menos x. Cambiado de signo, más x. x por x, x cuadrado. Cambiado de signo, menos x al cuadrado. Y sumo. ¿De acuerdo? Bien. x al cuadrado menos x al cuadrado, se pira. Menos dos x más x, menos x. Y menos uno, menos uno. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Porque menos x entre x es menos uno. Menos uno por menos uno, uno. Y lo cambio de signo, menos uno. Menos uno por x, menos x. Y lo cambio de signo, x. ¿Bien o no? Esto se va y me queda menos dos. ¿Cuál es la síntota oblicua? Esta. La síntota oblicua es x menos uno. ¿Fácil? ¿Corto? Sí. Tenemos también asíntota oblicua en y igual a x menos uno. Ya. Con todos estos datos, con todos estos datos, con todos estos datos, vamos a dibujar la gráfica entera. Espero no quedarme sin disco duro en la cámara que está a puntito. Espero. ¿Vale? La ley de Murphy me dice que casi seguro que sí. Dibujamos x y dibujamos y. Y vamos a empezar a dibujar todas las cositas que me han ido saliendo. El primero, la síntota oblicua. Para dibujar la síntota oblicua, es muy fácil, es una recta. Simplemente hay que hacer una tabla de valores. El cero, el uno, el dos. Recomiendo tres valores. ¿Por qué recomiendo tres valores? Porque si solo ponéis dos y os confundís en uno de ellos, la recta saldrá torcida. Es muy difícil que hagáis una recta mal con tres puntos. Con el cero, cero menos uno, menos uno. Con el uno, uno menos uno, cero. Con el dos, dos menos uno, uno. Cero menos uno, cero menos uno. Uno cero, uno cero. Dos uno, dos uno. Y ahora me voy a poner aquí para hacer la recta derechita. A ver, hola. Así que todo. Bien, esto es igual a x menos uno. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Ya tenemos que dibujar la síntota oblicua. ¿Qué nos falta también? La síntota vertical. ¿Dónde? En el uno. Esto es el uno. Asíntota vertical. Esto es x igual a uno. ¿Qué sabemos? Que el límite cuando x tiende a uno por la izquierda, es decir, cuando me acerco al uno por la izquierda, me da infinito. Cuando la x es muy próxima al uno por la izquierda, la y se va al infinito. Pues esta función irá por aquí. ¿Bien, chicos? Vale. Límite cuando x tiende a uno por la derecha. Cuando yo me acerco al uno por la derecha, el uno está aquí. Si yo me acerco al uno por la derecha, la y se va al menos infinito. Cuando la x es muy próxima al uno por aquí, la y se va al menos infinito. Se va para abajo. ¿Lo veis entendiendo? Bien. Puntos de corte con el eje y. El cero, uno. El cero, uno. El cero, uno. Aquí corta el eje y. ¿De acuerdo? Bien. Puntos de corte con el eje x. El dos con cuarenta y uno, cero. Esto es el dos. Esto es el tres. El dos con cuarenta y uno, pues está más o menos por aquí. Punto de corte con el eje x. Y el menos cero con cuarenta y uno, cero. Esto es el menos uno. El menos cero con cuarenta y uno, cero. Y ahora fijaros que esto es una asíntota oblicua. Que esto tendrá que hacer así, o tendrá que hacer así. Que esto tendrá que hacer así, o tendrá que hacer así. Pero sabiendo que esto pasa por aquí, por aquí, y que se tiene que pegar aquí. Las asíntotas oblicuas no se pueden cortar, no se suelen cortar. Y esto tendrá que hacer obligatoriamente así. Que bonita me ha quedado. Vale. Y ahora vamos con esta. Esto es al así, pero tiene que pasar por aquí. Pues blanco y en botella. Esto tendrá que hacer así. Y esta sería terminada la representación de mi función. Espero que lo hayáis entendido. Que largo el vídeo, ¿eh? Vale. Si entendéis esto, genial. Porque cuando os pongan ejercicios más complicados, Si tenéis claras todas estas cosas, no tendréis problemas. Como veis, no he hecho ni los puntos de inflexión ni la concavidad y la conversidad. ¿Por qué? Primero porque no me lo pedían en el ejercicio. Pero, segundo, aunque os lo pidan. Si os piden dibujar la función, hacerlo al final de todo. ¿Por qué? Porque se tarda muchísimo, muchísimo, la mayoría de las veces, En hacer los puntos de inflexión y la concavidad. Y no es necesario para dibujar la función. Al menos prioritario. Como siempre chicos, es cuestión de practicar, practicar y practicar. Y aprobaréis. Hasta luego. Chao.